¡Suscríbete! ¡Le encantará! Es que quiero que se vea perfecto. Y hablando de perfección, ¿qué tal esto? ¿Christoph, estás seguro que puedo dejarte a cargo? Por supuesto. Porque no quiero que nada le pase a este lugar. ¿Qué crees que pase? Todo está listo. ¡Olaf! ¿Qué estás haciendo? No comía pastel. ¡Olaf! ¡Pero es helado! ¡Mira! Y es para Ana. Y es para Ana. ¡Ay, es hora! ¡Es hora! ¿Para qué? Ok. ¿Tú te encargas? ¿Sabes que sí? Que nadie entra hasta volver con Ana. No lo harán. Y no toques nada. Me quedaré justo aquí. Yo probablemente voy a caminar. ¡Y cuida bien ese pastel! ¡Cree que eres un tonto! Pues está en un error. No le pasó nada. No sé leer. Ni escribir. Psst. Ana. Sí. ¡Feliz cumpleaños! A ti. Es tu cumpleaños. A mí. Es mi cumpleaños. ¡Levántate! ¿Es mi cumpleaños? Ajá. Y será un día perfecto. Porque... Nunca en tu día hubo celebración. Excepto alguna vez a solas tras del portón. Mas hoy estaré. Y al fin celebraré. Una fiesta especial debe haber. ¡Achín! Elsa, el frío creo que te afectó. Nunca lo ha hecho. Además, el frío es parte también de mí. ¡Achín! ¡Achín! ¡Achín!